Santiago Lange es uno de los nombres que más veces se ha subido a un podio olímpico en la historia del deporte argentino. En este caso, en Vela, ya ha subido justamente ese lugar en Atenas y también en Beijing 2008. Se sacó otro gusto, ya se dio el gusto quiero decir, pero se sacó la espina de clasificarse de manera anticipada. Porque es uno de los tres que está clasificado ya a Río de Janeiro 2016 en la clase NACRA 17 en el último mundial que se ha disputado en España. A mediados de septiembre, junto a Cecilia Carranza, han logrado ya tener su pase a lo que serán los próximos Juegos Olímpicos. Habló con Deporte B Noticias. La verdad que fue un torneo muy especial para mí, no me lo esperaba ni mucho menos. Este era un año de prueba, cuando decidimos navegar con Ceci, para mí le dije, hasta diciembre no tomemos una decisión. Quiero saber si el físico me aguanta, si tengo la motivación para hacerlo. Increíblemente, después de haber navegado cinco días, ya estaba a fondo. Y bueno, fue todo mucho más rápido al esperado. Y eso, cuando pasan estas cosas, uno siente una enorme satisfacción. Y fue un torneo súper lindo para nosotros, porque corrimos muy bien. Y nada, estoy muy contento de soñar con poder ir a Río. Este torneo mostró que tenemos posibilidad de medalla, pero que tenemos muchísimo trabajo por delante. Y hay que ser conscientes de eso. O sea, lo importante para ganar una medalla es llegar a los Juegos Olímpicos sabiendo que no hay nada librado al azar. Este torneo había muchas cosas liberadas al azar y fue una semana de inspiración. Y yo quiero llegar al 2016 seguro de que, y con toda la responsabilidad que significa representar al país, que más allá de que sea una buena o mala semana, llegamos con realmente posibilidades concretas. Representar a la Argentina es algo especial y hoy tener tres años o dos años más adelante de saber que todavía puedo seguir representando al país es algo increíble y me motiva enormemente.